Hace poco comenzó a circular un nuevo rumor en redes sociales, de acuerdo con el cual Andrea Legarreta le habría hecho una fuerte grosería a Janet García y a Raúl el Negro Araiza. Hace unos meses apareció un chisme que señalaba que Janet García y el Negro Araiza eran amantes, tales suposiciones llegaron a tal punto, que incluso se decía que la chica del clima habría sido la causante del divorcio de su compañero. Tanto el Negro Araiza como Janet García han aprovechado todas las ocasiones que han tenido para desmentir dicha información y subrayar que, aunque tienen una muy buena relación, no existe algo más que una amistad entre ellos. Desde hace muchos años, Andrea Legarreta y su esposo, Eric Rubin, organizan una tradicional posada a la que invitan a los miembros del elenco y de la producción de hoy, pero este año, la conductora decidió no convocar a Janet García ni a el Negro Araiza. La ausencia de El Negro y de Janet García en el festejo de la familia Legarreta Rubin se hizo pública, gracias a una fotografía de Galilea Montijo, y ha provocado el surgimiento de un sinfín de teorías, la mayoría de las cuales afirma que los rumores del amorío entre la chica del clima y Raúl Araiza habrían causado que quedaran fuera del evento. Se dice, que Andrea Legarreta nunca se llevó muy bien con Janet García y que como la chica del clima abandonará muy pronto el matutino, la conductora decidió dejar de ser hipócrita y no se tomó la molestia de invitar a su tradicional festejo. Distintas fuentes señalan que Raúl Araiza cayó de la gracia de Andrea Legarreta, ya que para la conductora fue inadmisible que el Negro tuviera algún tipo de interés por Janet García. Además, algunos medios aseguran que Andrea Legarreta aprovecha cada oportunidad que tiene para reclamarle a Raúl Araiza su cercanía a Janet García. No cabe duda de que, aunque hoy parece ser uno de los programas más amigables de la televisión mexicana, todo parece indicar que el matutino esconde algunos oscuros secretos que difícilmente saldrán a la luz. ¿Qué te parece? ¿Crees que estas versiones podrían ser ciertas? ¡Gracias!